muy bien gente que más como estamos bienvenidos a virburo vamos a trasladar el whatsapp de un dispositivo viejo a un dispositivo nuevo y lo que corresponde es hacer lo siguiente que vamos a ubicar en chats vamos a ir a los tres puntos vamos a ir a ajustes vamos a ir a chats vamos a bajar un poco y vamos a ver en donde dice copia de seguridad a ver cada día en las 2 am se hace una copia de seguridad en el dispositivo si tú quisieras hacerlo si no tuvieras por alguna razón el correo electrónico que vamos a ver ahora tendrías una copia de seguridad en caso de que fuese una emergencia te voy a dejar una guía en la descripción a ver una guía de cómo hacerlo y te va a sacar de un apuro pero lo correcto es hacerlo a través de google drive el asunto es que la persona que me está pidiendo esto en este momento pues no recuerda las contraseñas de estos correos que tiene por acá si yo doy en cuenta de google me da la opción de seleccionar una de estas cuentas pero la persona no se recuerda la contraseña de ninguna de estas cuentas cosas que corresponde simplemente vamos a añadir una cuenta desde las cuentas de google a convertir en una cuenta de google y vamos a ingresar el correo vamos a dar en enter y vamos a ingresar la contraseña ahí está vamos a aceptar las condiciones ahí nos va a tirar a whatsapp porque es en el área donde estamos directamente para hacer la copia de seguridad ahora está el correo que corresponde es el que creamos entonces a partir de ahora vamos a dar en guarda se va a generar una copia de seguridad y se subiendo la copia de seguridad es 1.1 gigabytes así que yo te informo cuando esto termine en este caso se acaba de terminar y vamos a dar en guardar porque aquí nos vamos a llevar dos cosas 1 la tarjeta sim o el chip como lo conozcas lo sacas de este dispositivo antiguo y lo trasladamos a nuevo debes obviamente haber descargado whatsapp allá y si el dispositivo ya tiene una cuenta pues vamos a tener que agregar esta cuenta ahora te indico cómo se agrega la cuenta porque tendremos que usar la misma cuenta con la que hicimos la copia de seguridad para restaurarla en el otro dispositivo si el dispositivo es nuevo obviamente necesitará una cuenta para habilitarse en cualquiera de los casos debemos llevarnos el correo electrónico y utilizamos aquí muy bien mi gente estamos en el segundo dispositivo ingresamos la tarjeta sim ahora vamos a ir a checar las cuentas vamos a entrar al área de configuración vamos a ir a ver las cuentas y aquí sólo hay una cuenta que no es la que nosotros necesitamos para ingresar entonces vamos a tener que ingresar la cuenta entonces vamos a ver donde dice ingresar cuentan y agregar cuentas aquí vamos a ir a google y vamos a ingresar nuestro correo de cuenta el que ingresamos para hacer la copia de seguridad vamos a ver en siguiente vamos a ingresar la contraseña y vamos a utilizar una cuenta y ya tenemos la cuenta bueno ahora vamos a whatsapp y vamos a obviamente descargar whatsapp en el dispositivo y vamos a entrar en aceptar y continuar dice que hay una copia de seguridad de 1.1 gigabytes en la cuenta que acabo de ingresar pues vamos a dar en restaurar si hacen omitir no vas a tener la copia de seguridad vamos a dar en restaurar muy bien se restauró la copia de seguridad vamos a dar en siguiente y se están restaurando los archivos iba a tardar un poquito más porque es 1.1 gigabytes entonces yo les muestro ahora cuando se termine la restauración completa y aquí ya tenemos la restauración dice 1.1 gigabyte restaurados mi gente como siempre les digo manito arriba comenten compartan y suscribanse vemos muy pronto